Y a esta hora establecemos un contacto informativo en el estado de La Guaira donde continúan las actividades para conmemorar los 239 años de natalicio del padre de la patria y la batalla naval del lago. Adelante. ...de soberanía, segura y paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, el ciudadano general en jefe Domingo Antonio Hernández Lari, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ciudadano mayor general Juan Carlos Dubolay Peroso, segundo comandante y jefe de Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional y de los señores oficiales, mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy, 24 de julio de 2022, a 239 años del natalicio del padre de la patria, Libertador Simón Bolívar, comenzó a florecer la esperanza de los desposeídos, de los negros, pardos, mestizos e indios que atendieron el llamado para sumarse a la causa emancipadora. En esta especial ocasión, también evocamos la casualidad histórica de aquel 24 de julio de 1823, cuando los valientes patriotas se impusieron invictos en la batalla naval del lago de Maracaibo, logrando con esta victoria la ruptura definitiva de las cadenas ofresoras del Imperio Español. Tan honrosa proeza, ícono en la acción naval, marcó el día de la Armada Bolivariana. Armada Bolivariana, navegando el Bicentenario. Resistencia, renacer y revolución. Viviremos y venceremos. Callejón de honor, a la izquierda. De frente, por. A 199 años, conmemoramos aquella gesta que marcó la salida definitiva del ejército realista desde a tierras libres e independientes, donde la valentía, gallardía y honor de esos hombres dieron sus frutos en aquel combate naval que consolidó la libertad de Venezuela. Y fue en el lago de Maracaibo que se selló la emancipación definitiva de toda esta patria. Hoy más que nunca, reconocemos la importancia de este combate, donde se enfrentaron la escuadra naval patriota, comandada por el almirante José Prudencio Padilla, y la realista dirigida por el capitán de navío Ángel Labordi Navarro. Para muchos historiadores, Carabobo sella la independencia de Venezuela. Sin embargo, la batalla naval del lago de Maracaibo expulsa definitivamente del suelo venezolano las tropas realistas. ¡Oy! Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista, vicepresidente sectorial de soberanía, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa, a bordo. Alerta blanca, la unidad pasa a condición de alistamiento 1, oficial jefe de la guardia se traslada al puente, rol de maniobra general. ¡Rol de maniobra, rol de maniobra, rol de maniobra, rol de maniobra general! ¡Descansen! ¡Arr! ¡A discreción! Señoras y señores, aguerrido pueblo soberano y revolucionario embarcado, muy buenas tardes. Bienvenidos a bordo, distinguidos invitados y pueblo congregado en este insigne navío. Sean todos bienvenidos para presenciar esta conmemoración en honor al ducentésimo trigésimo noveno aniversario del natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar. Centésimo noagésimo noveno aniversario de la gloriosa batalla naval del lago de Maracaibo y día de la Armada Bolivariana. Enmarcado en este acto en los acontecimientos históricos de la conmemoración de los bicentenarios de la creación de la milicia marinera, la creación de la infantería de Marina y la incorporación de la corveta Bolívar a la escuadra patriota, hechas ocurridos en el año 1822. Tripulación, bravo pueblo soberano y revolucionario, entonar orgullosamente las gloriosas notas de nuestro himno nacional, bajo el compás rítmico de nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Atención, fin! Y un poco le pregunté en silencio, orando, aquella pregunta de Neruda, padre, eres tú, y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo, pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. ¡Atención, fin! Música Música K ¡Arriba! 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 ¡Arriba Venezuela! ¡Fuera! Honores a la bandera nacional. ¡Al hombro! ¡Ar! Con vista a la bandera nacional, atención presente en... ¡Ar! ¡Ar! Parte y solicitud de permiso para largar líneas e iniciar esta travesía... ...policionado contra almirante Pedro González Rubio... ...comandante del buque escuela Alfa Bravo Simón Bolívar... ...Bravo Eco Once y comandante de la agrupación de parada. ¡Vista la is! ¡Tir! Chávez vive, la patria sigue... ...independencia y patria socialista... ...viviremos y venceremos... ...el sol de Venezuela nace en el exequivo... ...leales siempre, traidores nunca... ...navegando al bicentenario. Mi comandante en jefe, buenas tardes... ...permiso para hablar con usted... ...y darle parte por el personal... ...emplazado en formación... ...a bordo de la cubierta principal... ...de la gloriosa Academia Militar de la Armada Bolivariana. Asisten 633 mujeres y hombres combatientes... ...revolucionarios, socialistas, antiimperialistas... ...mirandinos y profundamente chavistas... ...presentes en nuestra carta de navegación... ...un grupo de capacidades operativas... ...recientemente incorporada por la Armada Bolivariana... ...en el proyecto Navegando al Bicentenario... ...que en conjunto con los elementos de la Milicia Nacional Bolivariana... ...hacen de nuestro componente... ...una fuerza polivalente de altas capacidades... ...solicito su autorización... ...para dar inicio al acto... ...como motivo al 200º 39º aniversario... ...del natalicio del libertador Simón Bolívar... ...padre de la patria... ...100º 99º aniversario... ...de la batalla naval del lago de Maracaibo... ...y día de la Armada Bolivariana... ...brazo armado de nuestra revolución bolivariana... ...en la mar. ...estimados contralmirantes... ...oficiales... ...todo el personal militar... ...partícipe de esta parada hoy... ...24 de julio... ...de este año 2022... ...tengan mi saludo... ...mi reconocimiento... ...como comandante en jefe... ...de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...a todo el personal de la Armada... ...precisamente hoy... ...24 de julio... ...día de nuestra gloriosa Armada... ...Bolivariana... ...Armada Libertadora... ...que hace 199 años... ...llevó... ...los estandartes... ...las banderas... ...de la patria... ...liberada... ...a la gran victoria... ...contra la Armada Imperial Española... ...contra el intento... ...de retomar... ...por Maracaibo... ...por el lago de Maracaibo... ...el proceso de reconquista... ...y de reversión... ...de la independencia ya ganada... ...en territorio de Colombia... ...de la Gran Colombia... ...en territorio de las Provincias Unidas... ...de Venezuela... ...se pretendió... ...de manera fallida... ...reiniciar una campaña... ...de reconquista... ...de recolonización... ...y fueron nuestros marinos... ...fueron las... ...heroicas marinas... ...y soldadas... ...de la patria... ...unidos... ...hombres y mujeres... ...que con fusil en mano... ...con cañón... ...retumbante... ...le dijeron al Imperio Español... ...fuera de aquí... ...ya basta... ...199 años... ...nos preparamos para el Bicentenario... ...de la gran victoria... ...que marcó... ...la historia... ...de nuestra Armada gloriosa... ...valiente... ...patriota y revolucionaria... ...como tenemos hoy... ...mis felicidades... ...mis reconocimientos... ...y un abrazo a toda la Armada Bolivariana... ...de nuestra... ...patria Venezuela... ...hoy también... ...estamos conmemorando... ...24 de julio... ...los 239 años... ...de nuestro... ...gran libertador... ...el libertador de América... ...el hombre de las luces... ...de los brillos... ...de los encantos... ...de la fuerza... ...Simón Bolívar... ...239 años... ...cumple nuestro libertador... ...hoy... ...más vigente que nunca... ...hoy... ...más presente en su ejemplo que nunca... ...hoy... ...inspirado... ...e inspirando... ...a millones de hombres y mujeres... ...en su tierra natal... ...venezuela... ...y en toda nuestra América... ...para dar la batalla que nos toca... ...por la independencia... ...por la dignidad... ...y por la libertad... ...en el siglo XXI... ...la generación de libertadores... ...sin lugar a duda... ...fue una generación virtuosa... ...llena de luces... ...que logró... ...abrir el camino... ...para que toda América... ...hoy nuestra América... ...hoy América Latina y el Caribe... ...avanzara... ...hacia la independencia total... ...hacia el desprendimiento... ...de la potencia colonial... ...que había sometido... ...durante 300 años... ...de esclavismo... ...explotación... ...saqueo y colonialismo... ...a estas tierras... ...esa generación... ...virtuosa y gloriosa... ...cumplió su tarea... ...completamente... ...y dejó un pensamiento... ...una doctrina... ...un espíritu... ...de rebeldía, de resistencia... ...dejó un ejemplo... ...de grandes cualidades... ...colectivas, individuales... ...de grandes liderazgos... ...grandes liderazgos... ...le tocó encabezar... ...a nuestro libertador Simón Bolívar... ...grandes ejércitos... ...y también grandes pueblos... ...para lograr una tarea... ...que para algunos... ...en un principio parecía imposible... ...desprendernos... ...de manera definitiva... ...del dominio colonial... ...de 300 años... ...del oscurantismo... ...de la Inquisición... ...y de todos los oscurantismos... ...de quienes habían... ...cometido el grave genocidio... ...contra las poblaciones originarias... ...de nuestro continente... ...así que recordar a nuestro... ...libertador Simón Bolívar... ...celebrar... ...su cumpleaños número 239... ...es celebrar... ...nuestra identidad... ...es celebrar... ...nuestro compromiso... ...es sentir el gozo... ...y la alegría... ...de tener... ...como padre de nuestra patria... ...al más grande... ...al gigante... ...nuestro libertador Simón Bolívar... ...y poder... ...traer su doctrina... ...su filosofía... ...su ejemplo... ...Bolívar fue un hombre... ...que demostró su filosofía... ...su visión... ...en la acción... ...en la práctica... ...fue un hombre... ...de acción... ...fue un hombre... ...que siempre llevó... ...a la demostración práctica... ...sus ideas de igualdad... ...sus ideas republicanas... ...sus ideas de libertad... ...de independencia... ...de dignidad... ...de autodeterminación... ...no por casualidad... ...es reconocido... ...por todos los pueblos... ...de nuestra América... ...y por los pueblos del mundo... ...como el más grande... ...de todos los americanos... ...conocidos a lo largo de los siglos... ...como el libertador... ...de un continente entero... ...nuestro Simón Bolívar... ...hoy... ...traído... ...para nuestro presente... ...como... ...se lo decía la juventud... ...en estos días... ...traído al presente... ...el libertador... ...hoy tiene más fuerza... ...más vigencia... ...y más energía... ...que nunca antes... ...traído a un presente... ...de resistencia activa... ...de unión cívico-militar... ...policial perfecta... ...traído a un presente... ...de renacimiento... ...de nuestra patria... ...y sus valores... ...y traído a un presente... ...de cambios... ...revolucionarios... ...necesarios... ...hacia el futuro... ...Venezuela va... ...en la senda... ...de la recuperación integral... ...espiritual... ...moral... ...política... ...militar... ...territorial... ...económica... ...Venezuela va en la senda... ...del crecimiento... ...viéndose al futuro... ...viéndose al desarrollo... ...habiendo logrado... ...con una resistencia tenaz... ...defender nuestra dignidad... ...y nuestra independencia... ...ejercer nuestra soberanía... ...y nuestra libertad... ...hemos logrado... ...enrumbar los caminos... ...en nuestra patria... ...y allí es donde va mi mensaje... ...hoy día de la Armada... ...hoy día del libertador Simón Bolívar... ...a todo nuestro pueblo... ...empeñarnos... ...firmemente... ...en perseverar... ...en nuestro camino... ...el camino del crecimiento... ...de la independencia... ...del desarrollo... ...de la prosperidad... ...y de la felicidad colectiva... ...el camino de la Unión Nacional... ...el camino... ...de la libertad... ...ese es nuestro camino... ...a 199 años... ...de la gran victoria revolucionaria... ...contra la Armada... ...colonial... ...del Imperio Español... ...de la gran victoria... ...de los patriotas... ...en el lago de Maracaibo... ...a 239 años... ...del nacimiento... ...de nuestro gran libertador... ...Venezuela... ...de pie... ...planta bandera... ...por la dignidad... ...la independencia... ...y la rebeldía creadora... ...de un pueblo... ...que tiene un solo destino... ...la felicidad... ...la prosperidad... ...la independencia... ...y la libertad... ...que vivan los 199 años... ...de la victoria revolucionaria... ...del lago de Maracaibo... ...que vive el espíritu inmortal... ...a 239 años... ...de nuestro libertador Simón Bolívar... ...que viva la patria... ...autorizado... ...señor Contralmirante... ...al... ...fren... ...descansen... ...por... ...a discreción... ...tengan la onda de sentarse por favor... ...a continuación... ...proyección audiovisual institucional... ...armada bolivariana... ...navegando el Bicentenario... ...se ven esos marineros... ...ellos siempre están en el mar... ...así es hija hermosa... ...ellos siempre están ahí... ...resguardando nuestros mares... ...nuestros ríos... ...nuestros lagos... ...y desde cuándo hacen eso papi... ...nuestra historia se remonta... ...a más de 200 años... ...cuando un pueblo en armas... ...organizado... ...se hizo a la mar... ...así nacieron nuestras milicias marineras... ...así nació nuestra armada... ...y así... ...todo un pueblo en armas... ...se hizo a la mar... ...aquel 24 de julio... ...venció al Imperio Español... ...¿y quién te dijo eso? ...me lo dijo mi papá... ...la batalla naval... ...del lago de Maracaibo... ...en verdad... ...fue la batalla... ...que consolidó... ...definitivamente... ...la independencia... ...que hoy conmemoramos... ...de ahí viene precisamente... ...el carácter antiimperialista... ...de la marina venezolana... ...de la fuerza armada... ...bolivariana de Venezuela... ...la armada nació... ...con una marca... ...somos antiimperialistas... ...y en el siglo XXI... ...profundamente socialista... ...bolivariana... ...y chavista... ...estamos orgullosos... ...de los hombres y mujeres... ...de su blancura namal... ...de su mística... ...vamos pues... ...proa al Bicentenario... ...rol de maniobra general... ...bravo su luz... ...buen viento... ...y buena mar... ...la armada bolivariana... ...hoy encarnada... ...en sus hombres y mujeres de blanco... ...mantiene fijo el timón... ...ciniendo el legado libertador... ...de aquellos valientes marinos... ...pueblo en armas... ...milicias marineras... ...siempre rectos... ...en el cumplimiento... ...de la misión constitucional... ...de defensa y salvaguarda naval... ...cooperación... ...en el mantenimiento del orden interno... ...y la participación activa... ...en el desarrollo nacional... ...para consolidarse... ...como una institución revolucionaria... ...encaminada a elevar... ...el nivel de apresto operacional... ...para así alcanzar... ...la excelencia operativa... ...y elevado poder naval... ...al combate valientes marinos... ...navegando al Bicentenario... ...mantengamos la ignia consigna... ...de nuestra armada bolivariana... ...viva la armada bolivariana... ...fuerza armada nacional bolivariana... ...navegando al Bicentenario... ...honor, mérito y gloria... ...el Estado venezolano... ...recompensa el trabajo... ...de los hombres y mujeres... ...que han prestado un servicio... ...han negado a nuestra armada bolivariana... ...con destacada actuación... ...al imponerle las siguientes condecoraciones... ...imposición de la condecoración... ...orden militar de la defensa nacional... ...grado comendador... ...en su primera clase... ...recibe el ciudadano vicealmirante... ...Diodoro Ramírez Ospino... ...segundo comandante y jefe... ...del Estado Mayor de la Armada Bolivariana... ...impone esta condecoración... ...el ciudadano general en jefe... ...Vladimir Padrio López... ...vicepresidente sectorial... ...de soberanía sobre y paz... ...y ministro del Poder Popular... ...para la defensa... ...este acto se realiza... ...en el marco... ...del 239 aniversario... ...del natalicio del libertador... ...sema Bolívar... ...con decoraciones... ...batalla fluvial de Cabrián... ...orden al mérito... ...entre su tercera clase... ...almirante Francisco de Miranda... ...y batalla naval del lago de Maracaibo... ...reciben... ...vicealmirante José Miguel Bucheri Peón... ...capitán de fragata... ...César Antonio Suárez Dolante... ...capitán de corbeta... ...Alberto José Rivero González... ...teniente de navío... ...César José Rendón Erazo... ...sargento mayor de tercera... ...Caterin Azucena Ñuñez... ...Cabo Segundo... ...Elber Aníbal Peña Bautista... ...está marcado... ...en el 199 aniversario... ...de la batalla naval del lago de Maracaibo... ...y el día... ...de la Armada Nacional Bolivariana... ...además... ...el 239 aniversario... ...del natalicio del libertador... ...Simón Bolívar... ...este acto se realiza... ...desde... ...Catialamar... ...en el estado... ...La Guaira... ...y ahorita se están imprimiendo... ...una serie de condecoraciones... ...en honor a estos... ...este acto... ...está marcado... ...en el 199 aniversario... ...de la batalla naval... ...del lago de Maracaibo... ...y el día... ...de la gloriosa Armada Nacional... ...Bolivariana... ...además... ...el 239 aniversario... ...del natalicio... ...del libertador Simón Bolívar... Obra Teatral... ...1822... ...año trascendental... ...para la Escuadra Patriota... ...la cual se nutría... ...de nuestro pueblo... ...alistándolos... ...como milicia marinera... ...e infantes de marina... ...con el firme propósito... ...de expulsar... ...de definitivamente... ...al Imperio Español... ...que permanecía... ...en las costas... ...de Puerto Cabello... ...Coro y Maracaibo... ...así... ...nuestro heroico pueblo... ...se alistaba... ...hace 200 años... ...rumbo al Bicentenario... ...con la adquisición... ...de la Goleta Bolívar... ...por parte del capitán... ...de navío Donald... ...será suficiente... ...para destruir... ...los buques... ...de enemigos... ...que vienen... ...desde Curacao... ...y lo que están... ...sobre las costas... ...de Puerto Cabello... ...son al menos... ...30 cañones... ...y además... ...desplaza... ...497 toneladas... ...este poder... ...de fuego... ...nos permitirá... ...consolidar... ...la rendición... ...de la Real Armada... ...española... ...ciertamente... ...mi general... ...prolongaremos... ...las operaciones... ...de la escuadra... ...bloqueadora... ...de Puerto Cabello... ...iniciada ya... ...por el capitán... ...de navío... ...sebastián Muiguer... ...pero... ...esta vez... ...con una acción... ...más contundente... ...serán destinados... ...el capitán de navío... ...danes... ...y usted... ...capitán de navío... ...renato Beluche... ...a salir a la mar... ...para impedir... ...la entrada... ...de cualquier convoy... ...o buque español... ...y ejecutar... ...una operación... ...de bloqueo tenaz... ...para expulsar... ...a los realistas... ...de Puerto Cabello... ...y luego... ...arrinconarlos... ...en Maracalco... ...así será mi general... ...con mis oficiales... ...y marineros... ...daremos la batalla final... ...y aún más... ...estaremos alistando... ...hombres suficientes... ...a bordo... ...de nuestra escuadra... ...con el nuevo decreto... ...de alistamiento... ...que está por promulgarse... ...con permiso... ...mi general... ...capitán de navío... ...traigo noticias... ...de vuestro vicepresidente... ...que hay órdenes... ...de carácter... ...urgente... ...que con su autorización... ...debo dar a conocer... ...estamos en guerra... ...teniente... ...Pedro Lucas Urribarín... ...no estime más... ...que el enemigo no espera... ...la patria... ...requiere de los servicios... ...y de la entrega absoluta... ...de los hombres del mar... ...para combatir al enemigo... ...que intenta irrumpir... ...el sueño... ...de nuestro libertador... ...Simón Bolívar... ...quien ahora... ...se encuentra librando... ...la más ardua batalla... ...hacia el sur del continente... ...contra el yugo español... ...tengo pues... ...el honor de dar lectura... ...a la ley firmada... ...por el excelentísimo... ...vicepresidente de la República... ...que decreta... ...lo siguiente... ...Primero... ...se creará un batallón... ...de infantería de marina... ...bajo el pie y fuerza... ...de los batallones... ...de infantería del ejército... ...segundo... ...verificado el alistamiento... ...de marineros milicianos... ...en el modo que previene... ...el reglamento provisorio... ...de 22 de julio corriente... ...y comandos de preferencia... ...los individuos... ...que se necesiten... ...para la tripulación... ...de los busques... ...que tiene hoy... ...la escuadra de Colombia... ...se procederá... ...a tomar los reclutas... ...necesarios... ...para formar las compañías... ...que se destinen... ...a cada uno... ...de los departamentos marítimos... ...siendo el cargo... ...del comandante general... ...del departamento militar... ...expedir... ...las órdenes... ...al efecto... ...y entender su organización... ...vayamos pues... ...a bordo... ...todos los llamados... ...a la causa... ...y hagamos que el nombre... ...de los marinos patriotas... ...quede grabado... ...por siempre... ...en los anales... ...de la historia de Venezuela... ...la nueva Granada... ...la República de Colombia... ...soñada por Bolívar... ...el Libertador... ...y por los pueblos... ...de la América toda... ...que de seguro... ...en el futuro... ...nos recordarán... ...a nosotros... ...a sus valientes marinos... ...el ciudadano... ...lo ley... ...de los méritos... ...la guerra... ...yohn los caminos... ...desde los bodinos... ...no, no, no..." ...no hay ninguna... ...si no, no se pone la guerra... ...no hay la guerra... ...dónde la guerra... ...de los changeí... ...no, no hay여... ...dónde se jugó... de las fuerzas navales y los ejércitos de estos tiempos. Un placer, un honor y un orgullo poder conversar con usted en nombre de todos los marinos de guerra. Entrego en vuestras manos el decreto de la creación del primer batallón de la gloriosa infantería de Marina. Hoy, cuna de mujeres y hombres firmes, fuertes y constantes en sus ideales libertarios. Sepa usted que un infante de Marina puede caer mil veces por el fragor del combate y mil veces se pondrá en pie. Verá a su adversario y le gritará, estoy listo para seguir peleando por el amor a la patria, a la lealtad, a la Armada y porque soy un infante de Marina venezolano. La milicia marinera, creación de un gran marino de estos tiempos, llamado Hugo Chávez, quien navegó miles de millas náuticas, dejando muy en alto el nombre de Venezuela en todos y cada uno en los puertos donde llegó. Consolidando así, mundialmente, el bien más preciado que hemos alcanzado, nuestra independencia nacional. Mi general en jefe, sigue siendo usted un bastión principal y el más grande ejemplo que tenemos los marinos de guerra de esta época. Muchas gracias. Recibo este decreto de hace 200 años y hoy tenemos una infantería de Marina vibrante, esplendorosa, unida a los demás grandes comandos, a la escuadra, al comando de Guardacosta, a la aviación naval, todos haciendo una gran familia en defensa de ese mar tricolor, así lo veo yo, un mar tricolor, amarillo, azul y rojo. Amarillo, azul y rojo. Y hoy, a 199 años de aquella épica, emancipadora, libertaria de nuestra escuadra patriota, lo recibo, en nombre de nuestro comandante en jefe del pueblo de Venezuela y de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Muchas gracias. Mi general en jefe, comandante de las fuerzas navales y los ejércitos de estos tiempos, solicito su autorización para continuar mi navegación rumbo al Bicentenario, hoy, mañana y siempre, siempre, tres veces siempre, en estas aguas firmes, estas aguas soberanas y revolucionarias. Muy bien, rumbo al Bicentenario. Gracias. General, la escuadra enemiga ha sido avistada en Capitán Chico. Están anclados y con las velas arriadas. Excelentes noticias, Capitán. Que todos se preparen para zarpar. ¡Vamos al ataque! Compañeros, la puerta del honor está abierta. El enemigo nos ataca y nosotros lo esperamos. ¿Qué mayor gloria podríamos desear? Superior a sus fuerzas, de nosotros el valor y la decisión. ¡Le temeremos! ¡No! Ni el general Padilla, ni los bravos que tiene la honra de mandar, vacilarán jamás al ver al enemigo de frente. Si no, por el contrario, ansia porque llegue ese momento. Compañeros, yo estoy cierto que la suerte nos lo proporciona para descansar. Y es segura la victoria porque este es el último esfuerzo de nuestro agonizante enemigo. Vuestro general os acompañará como siempre hasta perder su existencia. Confiado en vuestro valor y la justicia de nuestra causa. ¡Marineros patronas! ¡Morir o ser libres! ¡Feliz! ¡Navegando el Bicentenario! Comandante General de la Armada Bolivariana, en el puente. Comandante, tripulación heredera de las grandes gestas libertadoras, el Comandante General de la Armada Bolivariana, Almirante Aníbal Brito Hernández, se dirige a todo el público presente para dar sus palabras. ¡Atención! Acabamos de ver un acto cultural alegórica a la fecha de la Batalla del Lago. Es importante destacar las palabras del Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional y Presidente de la República, Nicolás Maduro, quien destacó la importancia que revistió la batalla del... General en Jefe, Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía, Seguridad y Paz y Ministro del Poder Popular para la Defensa. Ciudadano Alfredo Ruiz Angulo, Defensor del Pueblo de la República Bolivariana, Venezuela. Almirante en Jefe, Remigio Ceballos Hichazo, Vicepresidente Sectorial para la Seguridad, Ciudadano y Paz y Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Ciudadano General en Jefe, Domingo Antonio Hernández Lares, Comandante Estratégico Operacional y demás oficiales, mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadanos integrantes del Gabinete Ministerial, Ciudadano José Alejandro Terán, Gobernador del Estado de La Guaira. Ciudadana Almiranta en Jefe, Carmen Meléndez Rivas, Alcaldesa de Caracas. Señores diputados integrantes de la Asamblea Nacional, Ciudadanos mayores generales y almirantes directores conjunto del Comando Estratégico Operacional. Ciudadanos agregados militares, Ciudadanos oficiales superiores, subalternos, tropa profesional, tropa listada, milicianos y personal no militar. Asistentes a este magno acto. Invistados especiales, señoras y señores camarógrafos, fotógrafos, personal asistente a la actividad. ¡Adi, creen! ¡Chum! Es verdaderamente impresionante y emocionante ver el poderío militar en el agua, hombres y mujeres en el agua defendiendo la inmensidad de esta patria, su independencia, su libertad. Me parece maravilloso contemplar el anochecer de Puerto Cabello con nuestra escuadra allí desplegada en este día especialmente bolivariano y especialmente de patria. Día de la Armada y día de Bolívar para reflexionar sobre acontecimientos del hoy que vienen rodando del ayer y que forman parte de nuestra lucha de hoy por consolidar la independencia plena de nuestra patria. Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, Puerto Cabello, 24 de julio de 2012. Han trancurrido 10 años desde que el Comandante Supremio Eterno de la Revolución Bolivariana pronunciara aquellas inspiradoras palabras con motivo del 189 aniversario de la Armada Bolivariana, las cuales tuve el privilegio de escuchar desde las nobles cubiertas del insigne Buca Escuela Simón Bolívar, Bravo Eco 11, para entonces su comandante. Fondeado frente a la tribuna presidencial, gallardamente engalanado y con nuestro pabellón nacional enarbolado en el mesana, el cual mostraba majestuosamente su belleza tricolor con el ímpetu del viento de libertad. Viento que también estuvo presente en el desembarco de Miranda en la vela de coro, la expedición libertadora de los callos, los combates navales de Chichiriviche, los frailes, Angostura, Cumaná, Isla Larga y presente de manera determinante en la decisiva batalla naval del lago de Maracaibo hace 199 años. 24 de julio de 2022, mes de gloria de nuestro libertador y padre de la patria Simón Bolívar, de la batalla naval del lago de Maracaibo, de nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez Frías, definitivamente mes de victorias, de triunfos, de éxitos y compromiso revolucionario. Por ello, agradezco profundamente a nuestro Dios Todopoderoso y a nuestra patrona, la Virgen del Valle, al concedernos la oportunidad de continuar esta cingladura heroica de la dignidad nacional y conciencia patriótica. Mi agradecimiento a nuestro comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, y al general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares, comandante estratégico operacional, por investirme con su confianza para conducir el rumbo firme de este conspicuo navío llamado Armada Bolivariana, siempre a puerto seguro, que navega en rol de combate, rumbo al Bicentenario, por la patria, por nuestros libertadores y próceres navales, por la revolución bolivariana y por el pueblo venezolano, izando el gallardete de Miranda, Bolívar y Chávez, a tope, para preservar y consolidar nuestro bien más preciado, la independencia nacional. Es obligatorio resaltar que el 27 de marzo de 1806, zarpa de Haití la originaria expedición naval al mando del almirante Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez, conformada por los navíos Leander, B y Bacus, donde se enarbola el viento por primera vez y para siempre el tricolor nacional, con la firme intención y deseo de independizar la tierra que lo vio nacer y lograr la concreción de una Hispanoamérica libre, soberana y unida, bajo su visión denominada colombella. Constituyó este relevante acontecimiento el irrefutable comienzo de nuestro deber militar en el mar. La cualidad épica de nuestra lucha independentista siempre generará una narrativa llena de héroes y heroínas que jamás dejará de emocionarnos. Que no cesa de sembrar en nuestras almas un orgullo que nos es tan necesario, tan precioso para la supervivencia como nación toda, afianzada en un mismo ideal y que tanto se empeñara nuestro comandante Hugo Chávez en enseñarnos en cada ocasión propicia. Es pertinente aclarar que en esta épica antiimperialista se luchó por alcanzar la independencia plena de nuestra patria, lo que a la larga totalizó cinco naciones esenciales para el proyecto de la patria grande de nuestro padre Bolívar. Ninguna batalla, combate o enfrentamiento, sea cual fuere su escenario de actuación, naval o terrestre, fue más importante que el otro. Todas estas acciones estuvieron de una forma u otra estrechamente interconectadas y transcurrieron en un encadenamiento de movimientos estratégicos operacionales concebidos por una mente genial, por una lógica en el arte de la guerra que coloca por justo mérito a nuestro más insigne prohombre entre los más destacados de la historia moderna, el libertador Simón Bolívar, a quien hoy también le rendimos honores en este acto al celebrarse el 239 aniversario de su inmortal nacimiento. Hijo del coronel Juan Vicente Bolívar y Ponte y de doña María de la Concepción Palacios y Blanco, fue discípulo de grandes maestros como Andrés Bello, el padre Andújar, José María Palgorón, entre otros, constituyéndose en su mayor influencia e inspiración, Simón Rodríguez, el mismo Samuel Robinson, que conforma una de las raíces de nuestra revolución. Debemos abordar nuestra riqueza histórica con los ojos integradores del libertador y no desde la perspectiva sesgada de pequeños alzamientos de colonias de ultramar, impuestos desprofesos para restarle el carácter tanto bizarro como inmemorable a nuestra gesta emancipadora. Ninguna batalla fue definitiva absoluta para la finalización del Imperio Español en Sudamérica y todas aportaron oportunamente al éxito del esfuerzo general de la guerra. La campaña del sur no habría sido posible sin la batalla naval del lago de Maracaibo, así como la conquista definitiva de Ayacucho no se hubiese logrado sin las operaciones de soporte logístico vía marítima que trasladaron los pertrechos de guerra hasta los puertos del Callao. Sin Carabobo, la batalla naval del lago de Maracaibo no se habría logrado, como imposible habría sido la toma de Puerto Cabello sin Maracaibo, como tampoco Paez habría tomado el último bastión atrincherado en el Castillo Porteño si la escuadra no hubiera sacrificado la capacidad de fuego naval al desembarcar más de la mitad de sus cañores para ponerlos a disposición del Ejército Libertador. No obstante, en Maracaibo encontramos el único acto formal de rendición del esperio pañol en Venezuela. Esto es necesario reseñarlo. La batalla naval del lago de Maracaibo debe tener para nuestra venezolanidad una utilidad, no aquella de naturaleza liberal, sino una trascendental, si entendemos bien, la esencia de la visión integradora de nuestro libertador Simón Bolívar, la patria grande. El libertador sabía que Morales había sido contenido a pesar de que se encontraba defendiendo férreamente la plaza de Maracaibo y conociendo que no era un enemigo al que se podía menospreciar, le escribe a Santander lo siguiente. Morales nos dará mucho que hacer porque yo veo el conjunto que se necesita para una operación tan difícil como la de destruir en el Golfo a un enemigo audaz y activo, aunque bruto y cobarde. Porque hablando con verdad, si Morales no comete ninguna falta muy grave, él prolongará la lucha por mucho tiempo y le tocará esperarlo usted en Bogotá. Es entonces, entre 1821 y 1822, se generan acciones determinantes para preparar una escuadra patriótica que estuviese en la capacidad de derrotar al imperio más poderoso del siglo XIX. Especial mención debemos hacer al decreto de creación de las milicias marineras y la infantería marina de la Gran Colombia, promulgado el 22 de julio de 1822, uno de los hechos históricos que estamos celebrando en esta cingladura designada como navegando al Bicentenario. De igual relevancia es resaltar que desde la batalla de Carabobo, la escuadra libertadora no había estado ociosa y había prestado invalorables servicios. En octubre de 1822, el capitán de navío Danes llega a la guaira con la corbeta Bolívar, incorporándola a nuestra causa independentista y dándole un balance importante a la escuadra patriótica. Es en diciembre de ese mismo año, Danes apresaba a la corbeta española María Francisca y el bergantín Francis a la altura de Curazao, con hombres, víveres y pertrechos destinados a apoyar la plaza de Puerto Cabello. Por su parte, Pedro Lucas Urribarrí, a bordo del Pájaro Verde, hostilizaba a las fuerzas españolas en el Golfo de Venezuela desde 1821, año en el que Lino de Clemente salía de Margarita con una respectable escuadra para obtener y obrar sobre Cartagena de Indias. Desde la misma isla salía el capitán de fragata Sebastián Boguier, quien junto a las fuerzas sutiles al mando del capitán de fragata Domingo Román, apoyaba en el sitio que sobre Cumaná realizaba el general Bermúdez, logrando un resonante triunfo el 16 de octubre de 1821. Ya en el año 1823 se enfrentaron en el combate naval de Isla Larga el capitán de navío Danels con la escuadra realista, dando paso al consejo de guerra que el capitán de navío Renato Beluche realizara el 3 de mayo en los taques, donde se formó y se tomó la determinación de realizar el forzamiento de la barra de Maracaibo. Logrando posicionar estratégicamente la escuadra patriótica en las costas orientales del lago, con viento a favor y aventajada posición para enfrentar a la escuadra realista del almirante Ángel Laborde, quien no se había percatado de aquella juzgada magistral mente realizada por nuestros próceres navales. Hombres como Luis Brion, Renato Beluche y Nicolás Yoli han sido honrados por el pueblo venezolano y sus restos resposan en el Panteón Nacional. Sin embargo, en esta travesía que hoy oficialmente iniciamos navegando al Bicentenario, sería pertinente evaluar y designar una comisión especial que promueva la inclusión y el ingreso a este sacro monumento patriótico a otro de nuestros ilustres próceres navales. La influencia de los océanos en la vida de las naciones es la consecuencia de una realidad por lo común inadvertida. Representan casi dos tercios de la superficie del planeta. Los asentamientos del hombre prácticamente se encuentran vinculados, asociados, rodeados por ellos, aun si se hayan situado tierra adentro. En el fondo de cada horizonte que se extiende a lo lejos resplandece el mar. Los avances y desarrollos tecnológicos modernos sugieren que las guerras del mañana próximo se librarán en los océanos por el control de las rutas comerciales y quien controle el mar controlará la tierra. Como corolario de la historia se desprende que un país al crear y desarrollar su poder marítimo aumenta su influencia política, económica, social y militar. El espacio donde ejecuta sus actividades abarca prácticamente a través de los mares la totalidad del planeta. Tal país se hace vecino de todas las naciones con litoral pues sus fronteras se extienden hasta donde recalan sus buques comerciales científicos y militares. El mar representa la zona de influencia del Estado y por ende su primera línea de defensa. En lo que al escenario naval se refiere el Comando Estratégico Operacional y la Armada Bolivariana a través de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular de manera interdependiente estrechamente vinculadas una razón de la otra y viceversa a través de un sistema ideológico pragmático unificado y coordinado permite el alistamiento y empleo de los medios de la flota conjuntamente para salvaguardar contribuir al desarrollo nacional y garantizar la defensa integral de la Venezuela azul. Los venezolanos y venezolanas heredamos esta hermosa tierra y sus recursos naturales de nuestros aborígenes y próceres emancipadores pasados y presentes. Nadie nos ha obsequiado nada lo que somos y tenemos ha sido es y será nuestro por siempre hoy nos encontramos conscientes o no de ello en una nueva gesta libertadora somos protagonistas y responsables de continuarla y consumarla hemos decidido ser libres e independientes seguro estoy de que sus hazañas cuyos sueños los motivó a derramar su sangre por nuestra libertad nos incentiva a emularlas si hacemos un análisis retroprogresista de la épica antiimperialista podemos determinar que nuestros espacios acuáticos mares ríos lagos representaron otrora el instrumento que empleamos para liberar a nuestra patria del yugo extranjero por lo que el reto de la armada del siglo 21 estará enfocado en emplear todos nuestros esfuerzos talentos y capacidades para dominar y controlar estos escenarios sobre los que ejercemos plena soberanía resguardando y desarrollando nuestros intereses acuáticos mediante el empleo del poder naval con el compromiso imprescindible de dar continuidad y cumplimiento a la concepción estratégica de la armada bolivariana vigente desde el año 2020 deseo exaltar la brillante carrera y loable gestión de mi antecesor el señor almirante Alexander Velázquez Bastidas con quien he compartido la gloriosa carrera de las armas desde el ayer liceo militar general de división José Antonio Anzuate expresándole mis más sinceras palabras de amistad respeto y valoración agradeciendo su entrega compromiso y dedicación al servicio de la institución y de la patria apreciado hermano le deseo en este nuevo ciclo de su vida que comienza el mayor de los éxitos y prosperidad buen bien tu buena mar seguro estoy de que así como se propicionó este relevo generacional entre el capitán de navío Juan Daniel Danels y el capitán de navío Renato Beluche durante el combate naval de Isla Larga hace casi 200 años en los albores de la batalla naval del lago de Maracaibo hoy y mañana las promociones que llevamos orgullosamente estos próceres como epónimos hemos sabido enfrentar los retos que la patria exige a los valientes marinos del siglo 21 grandes acontecimientos alianzas y nuevas gestas revolucionarias están emergiendo por doquier hacia un mundo pluripolar y multicéntrico y Venezuela como lo hicieran el almirante Francisco Miranda el libertador Simón Bolívar y nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías alza la bandera que quiebra el esquema neocolonial e imperialista propiciando el desafío de abrir y conectar escenarios de reflexión colectiva para finalizar mi comandante en jefe hace siete años en este mismo escenario le manifesté a viva voz que el Esequibo es Venezuela y el sol de Venezuela nace en el Esequibo nuestro por derecho desde que el territorio nacional abarcara toda la extensión de la Capitanía General de mil setecientos setenta y siete es una realidad irrenunciable amparada en el Acuerdo de Ginebra de mil novecientos sesenta y seis y los buenos oficios del derecho internacional hoy ratifico mi compromiso y juramento como próximo comandante general de la Armada Bolivariana de que nuestros tripulantes y sus diferentes medios cumplirán con su sublime deber de servir a la patria y sus instituciones en cualquier circunstancia en el pasado triunfamos ante el Imperio Español en la actualidad enfrentamos medidas y sanciones unilaterales arbitrarias injustas y criminales cuyo sombrío propósito supremacista y hegemónico por parte del gobierno estadounidense y sus lacayos intenta subyugar nuestra determinación a ser libres y soberanos derecho per se de cualquier nación civilizada que procura su coexistencia y progreso pacíficamente estas medidas y sanciones si representan una amenaza inusual y extraordinaria para la estabilidad tanto regional como mundial viles acciones que vulneran la razón y el verdadero orden internacional que demanda la humanidad situación histórica y adversa de la cual también saldremos victoriosos la armada bolivariana como ayer hoy siempre expresa los cuatro vientos somos leales y valientes marinos adiestrados y capacitados fieles a los ideales del libertador Simón Bolívar al legado del comandante supremo y eterno Hugo Chávez al presidente constitucional de la república bolivariana venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana Nicolás Maduro Moros y sobre todo al noble y valeroso pueblo venezolano señalero hacer las izadas para el abordaje bandera de combate a tope tripulación de la armada bolivariana rol de maniobra general todos a sus puestos de combate ambas máquinas avante todas rumbo al bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo Chávez vive leales siempre hasta la victoria siempre venceremos muchas gracias el comandante general de la armada destacó la importancia de esta fecha que se marca en la conmemoración de los 199 aniversarios de la batalla naval del lago de Maracaibo los 239 aniversarios del natalicio del libertador Simón Bolívar la salva es el saludo que se hace con disparo de cañón como muestra de honor y respeto al pabellón de una nación amiga a jefes de estados y en ceremonias de días festivos la cual será efectuada por la unidad de artillería en ocasiones especiales es por ello que la armada bolivariana rinde hoy las salvas de saludo para conmemorar aquel 24 de julio de 1823 atención al hombro presenten ¡Arri! ¡Quierta uno! ¡Fuego! ¡Quierta dos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Pierta tres! ¡Fuego! ¡Pierta cuatro! ¡Fuego! ¡Pierta cinco! ¡Fuego! ¡Pierta uno! ¡Fuego! 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 ¡Al hombro! ¡Fuego! ¡Descansen! ¡Arr! ¡A discreción! Instituida en 1949 para honrar la grandeza de los próceres navales y las victorias memorables logradas en nuestra apopeya. Es un canto que eleva el espíritu de cuerpo y el sentido de pertenencia. Esta marcha es épica por su estilo heroico y se ha convertido en una forma de hinchar el pecho de los hombres y mujeres de mar al escucharla. Dotación. Entonemos la inspiración de la letra de Gabriel Torres Pulgar, acompañada de la música de Ignacio Briseño, plasmada en nuestra célebre marcha épica de las fuerzas navales. ¡Atención! ¡Fir! ¡Atención! ¡Fir! ¡Atención! ¡Fir! 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 ¡Pistalaís! ¡Chávez vive! La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela nace en el Esequibo Nace en el Esequibo Independencia o nada, leales siempre Traedores nunca Navegando el Bicentenario Mi general en jefe, buenas noches Buenas noches Permiso para hablar con usted Adelante, Contraalmirante Le informo que el acto ha concluido Muchas gracias ¡Vistal! ¡Fri! Mande a descansar ¡Descansen! ¡Para! Con la autorización de nuestro comandante en jefe Damos por finalizado este acto Hemos escuchado sus palabras A mi mando, todos ¡A discreción! Hemos escuchado las palabras de nuestro comandante en jefe Sus reflexiones Aupando siempre La admiración que debemos sentir Todos los venezolanos y las venezolanas Por nuestro padre libertador Simón Bolívar La fuente de inspiración Inagotable, inexorable Que como lo decía Nos invita hoy a la acción Y siempre lo recordamos No podemos estar viviendo de las glorias del pasado Sin hoy poner en práctica Nuestro arrojo, nuestra valentía Nuestra determinación De seguir adelante por el mismo camino El mismo rumbo El mismo asimut Que nos dejó nuestro padre Simón Bolívar El almirante Brito hablaba también De la importancia Del mar Así estas reflexiones A los señores almirantes De la armada bolivariana En días pasados Porque Como decía Hegel El mar Lo indefinido Lo ilimitado Lo infinito del mar Pareciera que instigara Al ser humano a la conquista Como en efecto pasó Los grandes imperios Se echaron a la mar Y se fueron A colonizar Y a destruir Civilizaciones enteras Pero como También Ha servido Para eso También sirve Para el desarrollo Para la Para la armonía Entre el territorio continental Y los territorios marítimos Para el comercio Para la diplomacia Esto debemos tenerlo Siempre pendiente Los imperios siguen Con su Calculada intención De hacerse De estos espacios Nosotros tenemos Una salida Al mar Caribe Prodigiosa salida Al mar Caribe Tenemos una Prodigiosa Salida también A la fachada Atlántica Incontrovertible Territorio marítimo Espacio marítimo Que la armada Bolivariana Sea de paso Ha defendido Con honor Con gallardía Con determinación Serena Como es Pero valiente También Con profesionalismo Ese eje Orinoco Apure Que conecta Los llanos Con el delta Esos deltas Tan ambiciados Por los imperios Todo eso Debemos Cuidarlo Sin perder De vista También Que nuestra Nación Es una Potencia Energética Con grandes Reservas Mundiales De petróleo Que salen Todos por La mar Si bien Apostamos A la Transición De las Energías De origen Fósil A una Energía Limpia En procura De Un planeta Libre De Tóxicos Y de todo Aquello Que lo Contamina También Es bueno Ser realista Y saber Que hoy El mundo Convulso En que Vivimos Demanda De energía De este Tipo De origen Fósil Que tenemos Todavía Y que Ese Petróleo Debe salir A cumplir Y a satisfacer Las demandas Del mercado Internacional Siempre Con el Respeto Siempre Respetando Nuestra Soberanía Y siempre Quienes Quieran Comprar Nuestro Petróleo Bueno Considerando Al Estado Venezolano A su Gobierno Legítimo Al presidente Nicolás Maduro Y a todo Su pueblo De igual A igual Así que Siempre Serán Reflexiones Que estarán Allí Bolívar No dejó De verlo Nunca Dentro De pocas Horas Estaremos Recordando Un hecho Bicentenario La entrevista Entre dos Grandes Libertadores Simón Bolívar Y José De San Martín En Guayaquil Y decía Bolívar Que Quito Sería La nada Si no Tiene Control De acceso Al mar Así pues Que Miremos Siempre Ese sol Que nace Todos los días Por el Esequibo Y hagamos Y hagamos Respetar Siempre Con nuestra Conducta Solidaria Pero siempre Manteniendo a raya Cualquier pretensión De organismo multilateral Alguno Que quiera Arrebatarnos Nuestros Territorios Históricamente Venezolanos Oliver Decía Que decía Santander Pocas horas Después de la entrevista Aquella entrevista En Guayaquil Una frase Así como esta Nos quieren Porque somos solidarios Porque somos bondadosos Nos quieren Pero nos respetan Porque no hemos cedido Así lo hizo el comandante Hugo Chávez Así lo ha hecho Nuestro presidente Comandante en jefe Nicolás Maduro Moros Somos bondadosos Creo que no hay Un gobierno Un país Una nación Tan generosa Tan solidaria En este continente Como la República Bolivariana de Venezuela Pero también decimos Exigimos El respeto A nuestros espacios Históricamente Juridiccionales El respeto Porque La rebeldía nuestra No es de hoy No es de hace 10 años Ni hace 50 Es de hace 200 años Y mucho más Así que Queridos compañeros De nuestra Armada Bolivariana De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Quiero transmitirle Mi mensaje Mensaje De nuestro comandante En jefe A todos los soldados Todos los marineros A todas las marineras A todos esos soldados Que andan En esas estaciones Principales Secundarias De Guardacosta Allá en los monjes Allá en la Tortuga Allá en Bangú Allá en Punta Barima A esos infantes de marina Que están allá en el puesto naval Del río Arauca Internacional Penaray En San Fernando De Atabapo A todos esos A esas tripulaciones Que se Han dado a la mar A vigilar A vigilar Y a servir En nuestros espacios acuáticos Ríos Mares A todos ellos Un gran abrazo Del pueblo de Venezuela De todos los hombres y mujeres De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Quiero hacer un reconocimiento También muy especial Al almirante Alexander Velázquez Bastidas Quien está Haciendo una maniobra De atraque Lanzando las líneas De amarre Y esperando Al almirante Aníbal Brito En el puesto de mando Para el relevo Operacional Así que Lo que nos corresponde Es continuar La singladura Rumbo al Bicentenario Queridos hermanos Compañeros De nuestra Armada Bolivariana Rumbo al Bicentenario A toda máquina Y esa consigna Que no sea Solo una consigna Que sea un sentimiento En cada marinero En cada soldado Para ir recuperando Nuestro apresto operacional Afectado por la guerra Pero que hay Una constancia Una perseverancia Y unas ganas De salir adelante De estos hombres y mujeres Que han recuperado Con sus propias manos Estos buques Que hemos visto Aquí en el Mar Caribe Estos equipos Estas lanchas Estos morteros Estos obuses Todo eso Con el esfuerzo propio Y el apoyo De nuestro comandante En jefe Felicitaciones Queridos hermanos Compañeros Nada importa Morir en la mar Adelante pues Navegando Al Bicentenario Autorizado Por mi comandante En jefe La finalización De este acto Felicitaciones Muchas gracias Honores A la bandera Nacional Atención Fir Al hombro Ar Con vista A la bandera Nacional Atención Presente Ar Al hombro Al hombro Honores Al señor General En jefe Vladimir Padreo López Vicepresidente Sectorial De Soberanía Seguridad Y Paz Y Ministro Del Poder Popular Para la Defensa Fin Rol de Maniobra General Fin Fin Rol de Maniobra Fin Rol de Maniobra Fin Rol de Maniobra Fin Rol de Maniobra General Al haber celebrado con majestuosidad Estos 199 aniversario Marcamos un hito del inicio de la última pierna marinera De un año para la conmemoración heroica del Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo Y para ello iniciamos la cuenta regresiva de esta ruta navegando al Bicentenario A 364 días 19 horas 56 minutos Y 28 segundos De aquel 24 de julio de 1823 A las 15.30 horas Donde inició la histórica Batalla Naval del Lago de Maracaibo Bravo Zulú Armada Bolivariana Bravo Zulú Fuerza Armada Nacional Bolivariana Bravo Zulú Pueblo Heroico ¡Que viva la patria! ¡Aplausos! Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Tiene una raíz profunda e histórica Ya que rescata y practica el pensamiento geopolítico, social y militar Del libertador Simón Bolívar De una raíz antiimperialista Probada en el pasado y en el presente Al haberse enfrentado con gallardía a los imperios de ayer y de hoy Una raíz popular Ya que nació en el pueblo Y ha ganado todo su desafío junto al pueblo Y un legado de gloria Valentía y patriotismo a toda prueba Que siguen vivos Hoy, como hace 199 años La Armada Bolivariana Mantiene izada la bandera negra del combate hasta la victoria Manifestando así su compromiso irreductible Con la defensa integral de la nación Haciendo honor al legado de nuestro libertador Simón Bolívar Y el del comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Fría ¡Gracias! 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 ¡Viva la patria! ¡Que viva la Armada Bolivariana! ¡Fuerza Armada Nacional Bolivariana! navegando el Bicentenario. ¡Viviremos y venceremos! ¡Viviremos y venceremos! Para conmemorar los 199 aniversarios de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, los 239 aniversarios del natalicio del Libertad Simón Bolívar y Día de la Gloriosa Armada Bolivariana, como la catalogó el Presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro. Una armada bolivariana al servicio del pueblo, hoy más que nunca comprometida con la defensa de nuestro territorio. ¡Tripulación! Cobrar y reforzar líneas de amarre, arriar la escala y reemplazar el Callejón de Honor. ¡Callejón de Honor! ¡Alaís! ¡Quer! ¡De frente! ¡Mar! Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene una raíz profunda histórica, ya que rescata y practica el pensamiento geopolítico, social y militar del libertador. Tiene una raíz antiimperialista, probada en el pasado y en el presente, al haberse enfrentado con gallardía a los imperios de ayer y de hoy. Una raíz popular, ya que nació del pueblo y ha ganado todos sus desafíos junto al pueblo. Y un legado de gloria, valentía y patriotismo a toda prueba, que siguen vivos. Hoy, como hace 199 años, la Armada Bolivariana mantiene izada la bandera negra del combate hasta la victoria, manifestando así su compromiso irreductible con la defensa integral de la nación, haciendo honor al legado de nuestro libertador Simón Bolívar y al del comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Hoy! Retirada del ciudadano general en jefe, Vladimir Padre López. Vicepresidente sectorial de Soberanía, Seguridad y Paz y Ministro del Poder Popular para la Defensa. En compañía, señor Marilchezo, el señor Antonio Nández Vares, Comandante estratégico nacional de la Fuerza, Armada Nacional Bolivariana. Adiciendo mayor general Juan Carlos Lúbola y Toroce, segundo comandante jefe del Estado Mayor del Junto del Comandante estratégico nacional. Y los señores... Así concluyen estos actos conmemorativos al 239 aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar y el 199 aniversario de la batalla naval del lago de Maracaibo y el día de la Armada Bolivariana. Con esta información, retornamos el contacto al estudio en Caracas. Adelante.